Muchachos, Axie Infinity en este momento habilita el staking oficial Y no en Binance, no en PancakeSwap, no en ningún sistema DeFi Sino que de manera oficial ya puedes stackear tus AXS y sacar recompensas por ello Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy Sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de generar tu sueldo DLS Muchachos, videito rápido, conciso y al grano, listo Antes de eso, les comento que este video tampoco estaba planeado sacarlo como normalmente sucede Solamente que me despierto, veo una noticia en Twitter de Gijo Que nos dice que ya está habilitado el staking de AXS Y yo como que, en que momento muchachos Les voy a grabar después de este video un airdrop del token PBU oficial con CoinMarketCap Así que esperense un poquitico, es un videito también cortico Pero yo creo que de sube importancia porque van a haber 1200 ganadores de algunos cuantos PBU Y quizás somos ganadores con eso Pero bueno, vámonos directamente a la noticia Por aquí tenemos la noticia oficial en el substract de AXS Infinity Les dejo el enlace en la descripción de este mismo video Para que ustedes vengan a ver absolutamente toda la información Comenzamos primero, vamos a poner aquí en el OBS la musiquita Para que podamos ver este video del trailer oficial A ver que eso está Está muteado, vamos a volver a comenzar Una maravilla de trailer muchachos Ahí lo tienen para que ustedes vengan a verlo también Me parece muy interesante Vamos a quitar aquí el sonido Y bueno, vamos a hablar sobre algunos cuantos puntos muy importantes Sobre este nuevo lanzamiento del staking de la AXS Listo Recordemos, bueno, nos están mencionando algo muy importante Y es que en este momento ya podemos stackear nuestros AXS Dándole click aquí Nos va a llevar a esta página Que ya les voy a mostrar exactamente cuál es Pero muchachos, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente De que los premios solamente van a comenzar Es decir, el porcentaje Vájense que aquí no tenemos ningún porcentaje todavía En cuanto a las ganancias es porque están bloqueados por este momento Bloqueados durante 24 horas para que todos podamos entonces Literalmente entrar y poder hacer nuestros retiros Denme un segundo por favor Precisamente quería abrir la parte de aquí de Binance Porque preciso en este momento tenemos pues los retiros de Roni Deshabilitados Es que soy Binance Soy el mejor exchange del mundo O sea, el exchange más reconocido del mundo Tengo una criptomoneda en el top 5 Tengo billones de dólares Pero no tengo una infraestructura Para cuando una persona Yijo Nos saque un anuncio de AXS Infinity Y me colapse la red Ah, pero claro Si queremos depositar dinero Por supuesto Venga, deposítenme el dinero que ustedes quieran Ahí sí Mi red no está colapsada Uy, pero La red para retirar No, vamos a Me da ansiedad Me da un poquitico de ansiedad Y no quiero que todo el mundo retire de De mis wallets Entonces en este momento Claro, anunciaron lo del staking de la AXS Y todos los que tenían el staking por aquí En la AXS dentro de Binance O todos los que estaban comprando AXS Dijeron Retiremos papá Retiremos de aquí Y claro Esto Colapsó La red de vainas Bueno, colapsó Es para que no saquen el dinero Pero bueno Por eso lastimosamente No tengo nada de AXS En este momento Porque les quería mostrar el paso a paso Pero bueno Más adelante les mostraré Junto con un video que aparece por aquí Bueno Más información Para las personas Muchachos Que hayan ingresado Al juego Antes del 26 de octubre del 2020 Familia Revisen sus billeteras Porque Acaban de dar una distribución Digámoslo así como un Airdrop De 800.000 AXS Para los early adopters del proyecto Es decir Para los Los que adoptaron el proyecto De manera más temprana Acaban de distribuir Un total de 800.000 AXS Para un total de unos Aproximadamente 50 millones de dólares O incluso un poco más Así que Felicitaciones muchachos A todos los ganadores Si fueron entonces por ahí De verdad que me alegra mucho Y pongan todo eso en el staking Para que saquen algo de porcentajes Bueno por acá Hay un video muchachos Muy cortico De como les explico Se explica directamente Con AXI Infinity De como es el staking De la AXS Por si desean verlo Para que ustedes se vienen O si quieren esperarme A que yo también tenga La posibilidad De depositar Mis 4.1 AXS Porque es que O sea Yo necesito estos AXS Dentro de mi running Porque ya tengo que comenzar A bridear Para las becas Que le debo A ustedes Por los 20.000 suscriptores Así que no Se les olvide Recuerden Bequitas Dos bequitas Por Twitch Vamos a estar sorteando Por los 20.000 suscriptores De YouTube Tengo 4.11 Necesito enviar Todos esos AXS A mi billetera Pero estoy bloqueado En este preciso instante Lastimosamente Si no Pues les enviaría Directamente aquí Y bueno Si quieren verlo Veanse el videito Si no Me esperan También yo les saco Un videito flash De como hacer el staking De la AXS Como reclamar Sus recompensas Y como hacer El interés compuesto Dentro del staking De la AXS Super rápido Y si ustedes quieren Visitar esta página Denle click Donde dice Stake AXS Y pues los Uy Los va a estar enviando Directamente A esta página Que es exactamente La que yo les estaba Mostrando Por aquí En donde nos explican Un poco sobre Que es la AXS Por si ustedes Aún no han visto Les informo Que la AXS Fue introducido al juego En noviembre Del 2020 Y el snapshot Fue tomado El 26 de octubre Del 2020 Por lo tanto Unos cuantos días Después De que fuera El lanzamiento Oficial De la AXS Recordemos Que la AXS Es un token De gobernanza Un token De gobernanza En pocas palabras Es un token Que nos va a permitir Tener voz Y voto Dentro De algunos cuantos Proyectos Y esto Lo que va a hacer Es que el proyecto De AXS Infinity Se vaya Descentralizando Poco a poco En este momento Es un proyecto Centralizado Porque ellos Controlan La distribución Del SLP Controlan También La parte De la AXS Como se reparte Mientras que Poco a poco La gobernanza De la AXS Va viendo Entre más personas Vayan teniendo AXS Pues estos usuarios También van a poder Tener decisiones Dentro del propio proyecto Los desarrolladores Los desarrolladores Tienen una idea Pero nosotros Los jugadores Que tengamos AXS Suficiente AXS No es que Tenga un AXS Y voy a votar No Suficiente AXS Para tomar Los votos Y tomar Las decisiones Pues ahí Se va Descentralizando El mismo Proyecto Que eso es lo que Muchas personas Les da miedo Entrar un proyecto Centralizado Porque pueden Utilizar los tokens Como se les dé la gana Aunque A ver Eso está Entre un sí Y un no Pero no quiero Entrarme a esto Porque se pone Un video muy largo Hablando del por qué Ellos pueden Digamos Controlar cierta cantidad Del suministro Del SLP Pero por qué No se pueden ir Con el SLP A venderlo a otras partes Eso más adelante Lo hablamos si quieren Por Twitch Pero bueno Por aquí Estamos hablando De eso En cuanto a los números De más o menos Cómo van a ser distribuidos Se estarán Por lo menos El primer mes Se van a estar Distribuyendo un total De 2 millones De AXS Dentro de todos Los holders Es decir Dentro de todas Las personas Que estén Depositando El AXS Dentro del propio Staking Donde por día Se estarán Distribuyendo 64.516 AXS Y un promedio De 2.24 AXS Por bloque Recordemos Que las blockchains Van por bloques Las bloques De información Se tienen que procesar Y cuando se termine De procesar Pues en este caso Nos van a estar Dando una recompensa De 2.24 AXS Por bloque En total Unos de 28.800 bloques Al día Es mucha Información La que se está Procesando Y en la parte De aquí Están hablando Un poco Sobre el futuro Ya si ustedes Quieren sentarse Un poquitico Aquí Nos están Mencionando Que puede Que más adelante Vayan Modificando La parte De los porcentajes Del staking De la AXS Están Están Hablando Que periódicamente Van a ir Desbloqueando Y puede Que en esta parte Dentro del Weight Paper Sea un poco Modificada Porque Nos están Mencionando Que hay muchos Jugadores Y lo que ellos Quieren Es que cada Jugador Tenga una Porción De AXS Al menos Un poquitico De AXS Para que sepan Que tienen Algo De la compañía Digamos que Tener algo De AXS Es como Tener En relación Al mundo Normal Al mundo Fiat Un poquitico De acciones No es exactamente Igual Pero yo Siempre lo Relaciono Para que ustedes Lo puedan Entender Y por aquí Nos están Entonces Mencionando Que para los Primeros 10.000 Miembros Que entraron Al juego De AXI Infinity Tomaron La captura El 26 De octubre Del 2020 Y van Entonces Entregar 800.000 AXS En forma De Airdrop Para dar Un total De más De 50 Millones De dólares En recompensas Así que Me parece Muy bien Si fueron Afortunados Y están Jugando A AXI Infinity Desde esas Épocas Por favor Revisen Sus billeteras Porque van A tener Algo De AXS Completamente Gratis Ahora En esta Parte Del Staking De AXS Dentro Del White Paper De AXI Infinity Nos mencionan Que tienen Un total De 78.300.000 AXS Para un total Del 29% Del supply Distribuidos Para poder Entregarlos Para un total De 5.5 años Donde A ver Estos están Bloqueados Estos 78.300.000 De AXS Están Bloqueados Y se desbloquearán Gradualmente Y periódicamente Durante 5.5 años Es decir 5 años y medios Que esos 78.300.000 De AXS Están Bloqueados Por lo tanto El equipo No puede Hacer Absolutamente Eso Porque ya Con el Contrato Inteligente Están Quietos Y están Bloqueados Así que Digamos Que vamos A tener Staking De AXS Por más De 5 años Si Pero pueden Nuevamente Que puede Que modifiquen Esta parte Aquí Por temas De que Están Hablando Con Delphi Digital Ya saben Que Delphi Digital Es uno De los Socios Que está Desarrollando El juego Junto Con Binance Samsung Con Maker Dado Cierto Junto También Con Ubisoft Así que Están Buscando Ayuda Con Delphi Digital Empresa Que es Muy Potente En cuanto A las Finanzas Para que No vayan A meter La pata Y no Hagan Algo Malo En cuanto A la Página Del Staking Como Pueden Ver En la Parte Lo que Tenemos Que Hacer Aquí Es Conectar Nuestra Billetera De Ronin Para ello Obviamente Debemos Primero Tener Conectada Nuestra Billetera Vamos A Conectarnos Listo Perfecto Aquí nos Aparece Nuestra Billetera El Número De Nuestra Dirección Debemos Comprobarla Efectivamente Es Nuestra Dirección Tendremos Que Tener Claramente AXS Aquí Para Poder Depositarlo Y Nos Va A 100 Transacciones Gratuitas Dentro De La Red De Ronin Por Día Y Listo Pasan De Nuestra Billetera Pasarían Aquí Al Staking Y Una Vez Estamos En El Staking Nos Va Aparecer Un Mensajito Por Aquí Para Que Ustedes Vayan Viendo Las Recompensas Y Aquí También Pueden Darle Un Stake En El Momento En Que Ustedes Quieran Muchachos Aquí No Hay Ningún Tipo De Restricción Y Lo Más Importante Muchachos Es Que Vamos A Tener Retiros Completamente Gratis Porque No Nos Van A Estar Cobrando En Este Momento Tenemos Un Y De Que El Precio De La X Tienda A Subir Poco A Poco Recordemos Muchachos Que El APR Todavía No Está Disponible Va Estar Disponible Me Atrevería A decir Que Para El 1 De Octubre A Las 7 PM Hora Colombia Si No Más Adelante Por Ahí A la Medianoche Estarán Dándonos Datos De Cuánto Va A El Porcentaje Que Vamos Sacar Con El Staking De La X S Nuevamente Familia Me Disculpan Si El Vídeo Es Un Poco Largo Yo Sé Que Son Noticias Que Están En Discord En Telegram En Twitter Pero Pues Lastimosamente Yo Sé Que Ya Mismo Vamos A Subir Este Video Y Me Pongo A Grabar El Siguiente Video Hablando Sobre El Airdrop De PBU Hasta Luego Muchachos